Cumbre en Kampala. Los líderes africanos reunidos en Uganda han pedido a los rebeldes congoleños que pongan fin a la ofensiva que amenaza la estabilidad de toda la región. Además, los asistentes a la cumbre han pedido al gobierno electo de la República Democrática del Congo que atienda y resuelva las quejas del movimiento insurgente M23, cuyo líder también estaba presente en Kampala, dándole al ejecutivo de Kinshasa un plazo de dos semanas para encarrilar el proceso acordado. Como contrapartida, los líderes de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos han pedido a los insurgentes que se retiren de la estratégica ciudad de Goma, capital de la provincia de Kibu del Norte y fronteriza con Ruanda, tomada por los insurgentes el pasado martes. Otra de las conclusiones de la cumbre sería el despliegue de una fuerza multipartita formada por tropas del ejército oficialista, del propio M23 y de un contingente neutral. La República Democrática del Congo está inmersa aún en un frágil proceso de paz tras la conclusión en 2003 de la Segunda Guerra del Congo, que implicó a varios países africanos, y tiene desplegada en su territorio la mayor misión de la ONU en todo África.